En Colombia, uno de los países más biodiversos del mundo, sabemos lo que está en juego y en el Poli estamos comprometidos a protegerlo. Por ello, a través de nuestra línea estratégica de sostenibilidad y sistema de gestión ambiental, hacemos que nuestros proyectos estén alineados para cuidar nuestro entorno y nuestro planeta. Estos lineamientos nos guían para asegurar que lo que hacemos sea realmente sostenible, desde la siembra de árboles hasta la iniciativa de reciclaje y energía limpia en nuestra institución. Desde 2010 hemos plantado más de 1.500 árboles en los cerros orientales, regenerando así un ecosistema vital en Bogotá. Pero aquí no para eso, cada año seguimos sumando acciones concretas para restaurar la naturaleza en cada una de nuestras sedes en el país. En el Poli, la sostenibilidad no solo es una meta, es una misión diaria. Para mostrar estas y más acciones, estamos en la COP16, el evento más importante sobre biodiversidad. Desde nuestras sedes, Bogotá, Medellín y en modalidad virtual, estamos llevando propuestas y compartiendo experiencias para generar un impacto real en pro del planeta. Si estás en Cali, visítanos en el stand número 11 de la zona verde de la COP16 y descubre cómo empezar a actuar en el presente y transformar el futuro. Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran Colombiano soccer, por PlayStation Plus Politécnico Gran Canomain